Que cumplas mil años más, Dios te bendiga por ser tan buena Y sí señores, hoy es el cumpleaños de Luisa, así que decidimos todos acompañarla ya que sabemos que hoy es un día muy difícil para ella, es el primer cumpleaños sin su mamá Le mandé a hacer un cuadro con la mamá para que la recuerde siempre y siempre esté con ella Aquí la estábamos envolviendo y también por ahí se me atravesaron unas chanclitas y las compré a Rasputia Aquí ya nos habíamos reunido todos, Valentina iba con el cuadro y le trajimos a Zuli Meneses porque a la mamá de Luisa le encantaba como ella canta Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tus cumpleaños, se las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levanta, bebé, mañana, mira que ya amaneció ¡Bravo! 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 Te me bendecieron No se me imagina, llevo tres días que no quería que se llegara a este día Porque yo siempre me he levantado y hoy no lo hizo Dios mío, ¿por qué? La mamá? No, gracias No puedo, pero yo siento que no puedo. Ya me hace mucha falta, demasiado. Ay, usted no se imagina cómo me duele el alma sin obtenerla aquí. Ay, mi bebé. Rasputia no estaba cumpliendo años, pero recibió su regalo. Bueno, fue un momento muy triste, muy emotivo, pero bueno, feliz cumpleaños a Luisa y que Dios le dé mucha fortaleza y que Dios nos permita siempre acompañar.